Gloria Restrepo también es una de las participantes en este encuentro de Antioquia Sostenible. Gloria, ¿por qué una fundación como Educares participa en este tipo de espacios? Muchas gracias por abrirnos este espacio. La fundación trabaja con mamás que están en embarazo, con alto riesgo de vulnerabilidad social y son ellas aquí en Antioquia específicamente que estamos hablando de Antioquia Sostenible las que más apoyo necesitan en un momento dado con relación a empleabilidad y oportunidades no solo laborales sino también de educación. Muchas de ellas o de estas mujeres cuando quedan en embarazo son despedidas de las empresas de una manera inclusive arbitraria porque el embarazo en la mujer se ve como una amenaza cuando en realidad una mujer en embarazo o una madre son inclusive las mujeres y las personas más productivas que puede tener una empresa. Entonces lo que nosotros promovemos y por eso Antioquia Sostenible es tan importante en este momento porque las empresas sean conscientes de la responsabilidad social que tienen en este grupo específicamente pues que es el que a mí me toca. Y cuando hablamos de esos objetivos de desarrollo sostenible y se menciona en uno de ellos el de la mujer, el de la equidad de género, el de la mujer líder, la mujer empoderada ¿qué siente usted como directora de una organización, de una fundación precisamente que trabaja por la mujer? Bueno, esto primero que todo abriría muchas oportunidades para fundaciones como la mía que promovemos precisamente. Igualdad de género lo veo yo desde el punto de vista de la igualdad en empleabilidad sea que esté en embarazo o no esté en embarazo, la mujer tiene derecho al empleo y a una remuneración justa igual que lo tienen los hombres y que esté esto incluido en los objetivos del milenio digamos que nos abren muchas posibilidades para hacer proyectos para acceder a oportunidades que fortalezcan los programas que ya tenemos o nuevos programas que queramos hacer. Gloria, gracias por acompañarnos aquí en Negocios. Muchas gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.